Hola Marietta, hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Pancafe, Felici. Sí, claro, por supuesto. Dame un segundo que... Lo que quieras. La televisión es así, tenemos compromisos comerciales. Lo que quieras. Felici. Gracias, me encantaría, el tiempo de televisión es tirano porque es una picadora de carne, así que ya mismo me voy a... La tele. Escuchame, te quiero decir, esta noticia es para vos que tenés personal. Escuchá bien, ahora podés ahorrar desde 800 pesos por mes si ya tenés internet en el celu y en tu casa todo de personal. Solo tenés que activarlo desde la app mi personal y es muy fácil. Ingresás a la app con tus datos, vas a menú, productos y servicios y seguí los pasos para empezar a disfrutar el descuento. No te lo pierdas, personal es conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ahora sí me voy al living. Ahora sí. Él es fabuloso. Uno de los hombres más lindos de Argentina. Ay, qué placer recibido. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Cuando decías uno de los hombres más lindos de Argentina, él estaba así, ¿sí? Ah, como que... Una moral... Tengo una moral muy alta, siempre la tuve. Pero me lo anotó Luisito Chela. No importa, pero... Sí, sí, claramente, porque lo iba a presentar, por supuesto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, por suerte bien. Un lindo fin de semana hemos tenido, con mucha actividad deportiva. Creo que la noticia del fin de fue River Plate por un montón de cosas. Primero por las elecciones del sábado. Están amanteados porque perdieron. Claro, pero creo que era un detalle perder. Pero las elecciones del sábado, donde el oficialismo arrasó con el 70%, sigue por cuatro años más. La gente de Donofre, que no va a estar, va a estar Brito como presidente. Y después lo que se vio ayer, ¿no? Con la despedida de Poncio, fue tremenda lo que se armó alrededor del retiro de quien es uno de los máximos ganadores de la historia de River. Y puede ser el más ganador, sí. Le queda un título por jugar el 18 de diciembre frente a Colón. Los globos, las fiestas, las banderas, la ovación en el minuto 23 del primer tiempo, minuto 23 del segundo tiempo. Y bueno, hay que saber qué va a pasar con Gallardo. Se retira con 39 años, se cumple 40 en enero y ya ha decidido dar un paseo de todo. Ya lo había anunciado a principio de año, que esta era la última temporada, por más que le piden que siga jugando. 16 títulos en River, ¿sabe con quién ganó el primero Poncio allá por el año 2008? Opciones. Ramón Díaz, Simeone o Gallardo. No, no, opciones, me pido opciones. Ah, eran opciones. Bueno, supongo que no es Gallardo. Por eso, tiré los últimos tres técnicos ganadores en River. Bueno, con Simeone. Con el Cholo Simeone allá por el 2008, Poncio ganó el primer título. Que también fue el director técnico en la peor campaña de River. Exactamente. Tuvo dos, era como dos, tuvo el A y el B, ¿no? En la primera parte del campeonato, espectáculo. Tiene Simeone y Simeone. Claro, la segunda fue mala y por esos puntos más otras malas campañas y después River termina descendiendo. O sea, ganó el primer título con el Cholo, después gana tres títulos más con Ramón Díaz. Dos títulos más, perdón, con Ramón Díaz. Y ahí es cuando llega Gallardo después de Ramón y gana los últimos trece en lo que fue una de las etapas más gloriosas. ¿Ramón lo odia a Gallardo? No. Porque hasta ahí, porque volvía Ramón, era referente, volvía siempre, lo terminaban llamando y ahora ya está. Pero él decidió irse. La leyenda dice que Don Ofrio cuando asume como presidente a los cinco meses se le va a Ramón Díaz. Renuncia como entrenador y no se ve quién buscar. ¿Por qué renunció? Porque decidió dar un paso al costado. Renunció. El fútbol es un poco desagradecido con sus jugadores. El fútbol no, nosotros, los hinchas. Como que alguien que ha sido más o menos, no sé si hago bien decir esto. Si me van a esperar la barra brava, por favor que sean los más lindos. Ahí está, los marandotes. Los marandotes y musculosos. Escúchame, me refiero a que si vos fuiste medio pero, no sé si es la palabra, y de repente en los últimos tiempos te fue espectacular, te metías con toda gloria, y si al revés, le distes un montón al equipo y después fue medio mal el último año, te decía como, oh, este muerto. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que el fútbol argentino es demasiado resultadista. Eso. Acá lo único que importa son los títulos. Vos pasaste una muy buena campaña, pero no fuiste campeón, no se acuerdan a vos. Hiciste una campaña más o menos, lograste un título, se acuerda a todo el mundo. Con Demaría, pobre. Bueno, fíjate todo lo que vivió Di María en la selección hasta que ganó el mismo Leo Messi. Sí, Tío Messi. Todo lo que vivió en la selección y pudo ganar el título ahora, y ahora lo aman. Eso como que es partido a partido, minuto a minuto. Títulos, si vos ganás en el fútbol argentino, sos el número uno. Si no ganaste, no salís para nada. Somos muy resultadistas. Por eso no existen los proyectos a largo plazo. No, y hay algo que si te hiciste una campaña, juega divina, buenísimo, todo, no sé qué. Perdiste, saliste, chao, te linchan. Y si ganaste, te pedo por otro. Bueno, en el Mundial, por ejemplo. Claramente. Mundial 90, fuimos a festejar a los jugadores, no sé qué, pero y todo fue por penales, gol, no sé qué, no importa eso. Y aparte, ¿cuántos equipos en la historia del fútbol ha habido? Muy buenos, pero salieron segundos. Y muy pocos son recordados, como que salieron segundos, porque no ganaron. Holanda en la década del 70, en el Mundial, Huracán en el año 2009, el equipo de Kappa, que jugaba muy bien al fútbol, pero fue segundo de Vélez. Son pocos los que vos te acordás que fueron subcampeones. Siempre uno se acuerda del campeón. Lo único que importa acá es ganar, por lo que decías, Boli. Ganar, 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 como decía Vargi, ganar. Ganar, ganar, ganar. Así que felicitaciones a Leo Poncio. O sea, si ganás jugando bien, espectacular. Pero ganar, te va a quedar si ganás o perdés, es tremendo. Somos resultadistas. Ganar, ganar, ganar. El mundo es muy resultadista, pero acá más todavía. Eso es Bilardo, ¿no? Ganar por sobre todo. ¿Y Menotti qué era? Jugar bien antes de ganar. Era como la dicotomía, ¿no? No, ahí es. Uno, igual, yo, yo te digo mi pensamiento, ganar primero y si se puede, jugar bien. Pero ganar primero. Ay, yo también. Pero vos sos técnico, decís ganar, para mí lo que pasa es que si vos asumís como técnico y vas con una idea de jugar bien, supuestamente eso te va a llevar a terminar ganando. Claramente, jugar bien te va a dar más chance de ganar que de perder. Pero si vos me decís jugar bien o ganar, ganar. O sea, siempre ganar. Es obvio que querés ganar. Para mí eso es obvio, para mí está más la discusión de... El tema es que hay algunas decisiones que tenés que tomar en algún momento que pueden hacer que para ganar necesites jugar peor. Ahí se ve, por ejemplo, che, el técnico también se ve como en la vida. Porque vos decís, che, Lizzy no viene a entrenar, no hace un carajo, no viene nada. Y está Harry, está haciendo todo. Viene a entrenar, viene temprano, viene no sé qué. Todo, completo. Pero vos sabés que Lizzy caminando te mete dos goles. Pero la bala merece Harry. No. Tenemos que ganar. ¿A quién ponemos? A Lizzy. Así es la vida. Así es la vida. Bueno, yo le pregunté cuando estuvimos haciendo... ...lo de la Fundación C, allá en Exteriores y en MAC. Y vino un jugador... ¿Cómo se llamaba el señor que era tan buen mozo? Un jugador de fútbol que jugó con Maradona. Batista. Ah, porque son 11. Y tipo, ídolos hay uno, ¿entendés? Y en el fondo vos sabés que perteneces al de los 10 restantes que hagan los que hagan siempre. Que acompañaron. Hay uno solo que es el nombre que acompañaron. No, pero lo mejor que te puede pasar es que... Y dicen que les encanta ellos. Lo mejor que te puede pasar es que el ídolo del equipo no juegue en tu misma posición. Claro. Si no vas a ser vos. No, pero lo que él dijo ese día, que al contrario, ellos trabajan para eso. Saben que hay una persona, saben que en Maradona hay uno, que en Messi hay uno. Es verdad. Que trabajan para ellos. Yo, imagínate, si yo compañero de Messi y veo que todo el mundo empieza a gritar lío cuando viene, para que... Está el arco ahí, viene él y la parte de obra, pero... Ay, qué pena, no lo hizo, chicos. Algunas cositas más de lo que pasó el fin de semana. Boca, que va a jugar el miércoles la final de la Copa Argentina, con talleres a las 21 a 10. Obtuvo dos títulos este fin de semana. Estamos ganar o ganar. Ganar o ganar. Campeón en reserva y campeón del fútbol femenino. Así que felicitaciones a la reserva de Boca y a las chicas del fútbol femenino de Boca que lograron el título este fin de semana. Se hizo grande las chicas. El estadio de Independiente pasa a llamarse Ricardo Bochín. Hermoso homenaje en la jornada de ayer. De fútbol mejor no hablar, Harry. Se emocionó, Bocha. No tenía hermoso el homenaje posterior, digamos. ¿Alegra a la hija de Nicole Neumann, la del medio, jugar al fútbol ayer? Empieza a jugar al fútbol. Mirá. ¿En qué club? Es la hija de Puerto Cupero. Sí, pero justo la del medio. Yo digo, esta que me... Era preciosa para modelo. ¿Puede ser modelo y jugar al fútbol también? Claro, claramente. Sí, sí. Bueno, el fin de semana se define la Fórmula 1. Está terrible el torneo de Fórmula 1 entre Hamilton y Verstappen. Este fin de semana ganó. Sí, está tremendo porque parece que... Verstappen... Desconfío de mí, Harry. A ver, tiró un sí que está bien igual. Hamilton y... Para que le estés acompañado. Ok. Hamilton y Verstappen, te voy a pedir tus disculpas. Parece que se están matando. Terrible. Y parece que Verstappen está manejando de una forma ya como que está loco como está manejando y así no se puede competir y así a Richo lo pasaba con dos... No, años. Años que la Fórmula 1 era tan buena. Te quiero... Ay, la puta madre. ¿Qué iba a decir? Te quiero pedir disculpas. Gracias. Gracias. Porque... No es que me interesa, pero lo leí y estoy informado. Fui puro prejuicio. Capturé ese sí que tiraste al aire como se la quiere remar. No, no, porque lo leí. No me interesa, pero lo leí. Pero leíste. Bueno. Y bueno, lo último. Para cerrar, gracias al Dibu Martínez. ¿Se acuerdan la historia de Elian? Qué hermosa que está esa remera. ¿Se acuerdan la historia de Elian? El chico que es uruguayo, de hecho, el cartel... No, no tengo idea de quién hablas. Lo voy a perder. Elian se agarró a otro chico. Tengo la mínima idea de quién es. No tengo idea. El chico que le había llevado un cartel como Dibu, dame la remera. Finalmente no le da ni bola. Entonces el pibe tiró el cartel, se fue a la casa frustrado. Le hicimos una nota, pero otro pibe encontró el cartel, lo vio al Dibu y el Dibu agarró y le dio la camiseta al otro. Terrible. Nos pareció una injusticia terrible y lo hemos subsanado gracias a Vero Brunatti y por supuesto Maradento Almada. Es la remera. Es hermosa. Se la vamos a hacer llegar al pibe que le firmó especialmente. Me parece que si se la hace llegar el pibe no aprende ninguna lección. Sí, firmada. Hay que vendérsela. Para mí hay que vendérsela. La próxima va a volver a tirar el cartel porque al final igual viene alguien y te la da, ¿viste? No, bueno, pero pobre chico. Hasta está firmada por Dibu, así que muchas gracias a Dibu. Será que me la paguen cuotas. Me la paguen cuotas. Y por último, el viernes habló el Kun Agüero. Ah, en Twitch. Estaba haciendo en Twitch con su equipo Crew Sports. Su nuevo trabajo. ¿Eh? Su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo. Y habló, no quiso hondar mucho sobre su situación, pero vamos a escucharlo y después lo charlamos. A ver. Bien. Bueno, gente, nada, no voy a hablar de mucho de mi tema, así que ya saben que estoy bien, así que le quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron. No sé, en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que también a toda esa gente me escribió decirle gracias. Así que, nada, no voy a hablar mucho del tema este y solo vengo acá a disfrutar del partido de hoy, de Crew. Y, bueno, nada más que eso. O sea, no dijo nada. Gracias por bancarme. Eran tantas las preguntas que tenía en el Twitch sobre él que tuvo que interrumpir la transmisión que él quería hacer. Habló solamente y decir, bueno, ya tanto me están preguntando, quiero decir... No voy a decir nada, pero lo leo. Pero, claro, él pensaba hablar solamente del otro y no va a ser ningún... Exactamente, pero la cantidad de gente que entraba y le preguntaba cómo estaba, porque es lógico. Sí, obvio. Es una de las incógnitas de qué va a pasar con el Crew. No debe tener en claro y por eso es que... Hasta enero, hasta enero no se va a saber. Si hubo muchos rumores de que se retiraba todo, hasta enero, que terminen bien todos los exámenes médicos, no se va a saber. Se queja... Se queja... Avellaneda, Kun. Javier Furgan se queja porque dice del TC no vas a hablar de nuevo campeón. Mariano Werner. Debe ser cliente del segundo. Claro, amigo. Pero está bien, fue campeón. Fue campeón. Fue campeón. Y, bueno, merece que lo damos. Campeón del TC, la categoría más antigua del mundo, ¿eh? Es el TC, la categoría más antigua del mundo. Mariano Werner logró el bicampeonato en el Terriano. No ganó la carrera, pero por la sumatoria fue campeón. Bien. Amigos y amigos, gracias, Marietta Almada. Ya se llega. Ya te llamo, Mariano. Ya se llega en el día del productor Gustavo Sánchelevich. ¡Eh!